El Centro Democrático en pleno votó para que este proyecto de ley se diera desde ya. O sea, que la rebaja del sueldo fuera inmediata. La plenaria y JP invitaron a votar que fuera a partir del 2026. Ahí está la diferencia. Nosotros decíamos con claridad que fuera desde ya y JP y la otra parte de la plenaria del Senado votó que fuera a partir del 2026. Pero bueno, pasó el proyecto y irá a Cámara de Representantes. Sí a la rebaja del sueldo en el Congreso histórico. Chao.